...de muchos fraccionamientos de poder protegerse ante la ola deductiva que había en la ciudad. Y digo había porque ya está claro que este mes llevamos 16 homicidios y estamos a día 24. Seguramente se va a romper el récord que habíamos traído los meses anteriores. Quiero decirle que lo más importante fue que esos permisos que se hicieron para cerrar los fraccionamientos fue en función de permisos de temporalidad. Y los fraccionamientos de temporalidad estaban sujetos precisamente a no interprecer el derecho que tienen los ciudadanos y las instituciones del gobierno de participar y poder entrar a esos fraccionamientos. Ha habido casos específicos en que ha habido mucho retraso para que llegue una ambulancia. Por decirle, porque no está el velador, porque no está la persona que se encarga de abrir la reja. Y eso, no lo puedo hacer. Hay compromisos. ¿Compromisos? Sí. Los dimos temporalmente. Siempre y cuando cumplieran plenamente lo que se estableció en esos permisos. Uno de ellos era mantener las 24 horas del día acceso a todos los fraccionamientos vía estos arregladores, vía compañeros que estuvieran muy pendientes de que en determinado momento que llegara la policía o llegara a tránsito o llegara a tratar de capturar a algún delincuente o algún accidente, tuvieran acceso. Eso es parte de lo que tiene que ver con responsabilidad entre las decisiones que se toman entre el gobierno y la ciudad.